Como les contaba, vamos a tocar dos temas internacionales. Uno de ellos es el recrudecimiento de lo que se conoce como las maras, y particularmente en Centroamérica, en algunos países en particular, y particularmente en El Salvador, donde hay un enfrentamiento muy fuerte entre el Estado de El Salvador, regido por el presidente Bukele, y estas maras, estos grupos delincuenciales, de todo, es narcotráfico, es venta clandestina de armamento, es un montón de situaciones que tienen estas características. Raúl, ¿qué ha pasado con las maras? Las maras como que de pronto hacía mucho tiempo que no se hablaba de las maras centroamericanas. Sí, Fernando, es verdad que pasan por periodos en que son más noticiosas y otros que menos, pero son siempre muy peligrosas, y los salvadoreños estaban hartos. La gran mayoría, todas las encuestas señalan que la inseguridad que provocaban estas pandillas, porque eso es lo que en realidad son estas pandillas, que no son solamente delincuenciales, hay un elemento identitario muy importante, pero esta pandilla, el negocio principal de ellos es la extorsión. Es decir, por ejemplo, le cobraban al transporte público por pasar por determinados sectores de las ciudades, tenían que poner siempre y pagar algo, o por ejemplo, a los comerciantes, los extorsionaban muy en la línea de lo que fue la mafia, lo que hemos visto tantas películas en Estados Unidos, al pequeño comerciante, que si no se ponía con una cantidad todos los meses, sufría un atentado. Bueno, estas maras tienen un origen bastante antiguo, o sea, vienen del siglo pasado, nacieron en Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, en California, y estos grupos en Estados Unidos nacieron como un fenómeno, como dije antes, identitario. Es decir, eran estos jóvenes latinos desheredados que se unían para sentir un mayor aplomo, sentirse rodeados por gente que eran como ellos, frente a lo que percibían además, y no solamente percibían, sino que eran situaciones de discriminación, en que ellos muchas veces estaban en condición de ciudadanos de segunda clase. Y allí, en 1990 hacia el 2000, surgen, incluso un poco antes, surgen las maras en distintos barrios de Los Ángeles, y una es la MS-13 y la otra es el barrio 18. Y inicialmente la gran pelea en Estados Unidos, era entre estas dos maras que se tenían un odio jurado y tenían todas las características de esto, de una pandilla, con unas ceremonias de iniciación muy sofisticadas y muy crueles, muy brutales. Es decir, para ingresar a una de estas maras te daban una paliza, las mujeres tenían que tener sexo, y esto para ser aceptadas como miembros de segunda clase. En fin, tenían una serie de costumbres y rituales muy peculiares, pero fueron creciendo, y en la medida que la guerra civil en El Salvador, ya en este siglo, en el 2000, comienza a decaer, muchos de los miembros de estas maras. En Estados Unidos inician el retorno a El Salvador. Y también había, por cierto, la policía estadounidense había arrestado a grandes cantidades de ellos y después de un cierto tiempo los deportaba de vuelta a El Salvador. De manera que esa es la raíz geográfica, histórica del problema. Y han llegado a ser muy poderosas, o sea, se calcula que podrían ser unos 40.000 mareros, miembros de las maras. Y tienen una serie de características muy vistosas, se hacen enormes tatuajes, se tatúan algunos por entero, y eso también es un gesto de pertenencia, un gesto de afirmación, y se tatúan todo el pecho, la espalda, incluso el rostro alrededor de la boca. Y, claro, eso hace difícil después tener cierta clandestinidad, naturalmente, y ahí vemos a estos mareros que el presidente Nayib Bukele, cuando llegó al gobierno, dijo yo voy a enfrentar este problema. Y en los últimos meses, en las últimas semanas, ha arrestado a miles y miles de mareros. Y estos han sido llevados, como vemos ahí, a cárceles que están atosigadas, cárceles que no dan abasto, han habido muchos problemas dentro de las cárceles, y en el pasado se intentaron una serie de fórmulas, era, por ejemplo, poner a una mara en una cárcel y a otra mara en otra, para evitar las tremendas peleas que tenían, donde siempre habían decenas de muertos. Pero, finalmente, ahora se ha buscado una solución más de largo plazo, y no está claro cómo el presidente Bukele va a resolver esta situación. Ahí nos da una idea de las condiciones de hacinamiento que tienen las cárceles salvadoreñas, donde han habido frecuentes, frecuentes levantamientos, rebeliones, que, naturalmente, son depuestas, son apagadas, pero hay una situación muy explosiva que todavía está pendiente en El Salvador. Sí, una de las cosas que a veces que pasa en este tipo de grupo, Raúl, es que, claro, la búsqueda probablemente en su origen tiene que ver con una sensación de sentirse parte de un grupo en medio de un contexto extraño, como podía haber sido en esa época, en los 50 o los 60, su llegada a California o a Estados Unidos. Pero, al cabo de un cierto tiempo, adquieren poder, hacen este tipo de cosas. Y fíjate tú, que una de las cosas que logran, me lo decía el otro día una persona justamente centroamericana, me decía una de las cosas que logran, y no me extrañaría que en Chile pudiera pasar lo mismo también, logran que gran parte del país que probablemente objetaba al principio utilizar la violencia con militares o con policías para enfrentar a las Maras, progresivamente hayan encontrado que el tema de la violencia tenía que enfrentarse a como diera lugar. Y por lo tanto, importaba bastante menos cuál era la forma de enfrentarlas con tal que se quitara esta amenaza contra el resto de la ciudadanía. Con lo que, de alguna forma, las Maras terminan, en una forma paradójica, terminan por su propia actuación, terminan proveyendo un racional de uso de violencia que la ciudadanía no va a rechazar. Efectivamente, Fernando, es exactamente lo que tú dices. Fíjate que las encuestas señalan que 90% de los encuestados estaba a favor de esta redada contra las Maras. Y la popularidad del presidente Bukele es del 80%. Eso ratifica exactamente lo que tú vienes de decir. Es decir, el malestar de la sociedad con un factor principal que es la inseguridad, el no poder circular por las calles. Nunca sabes cuándo van a detener a un bus y van a exigir a la gente que encheque algo. ¿Cuántos comercios están siendo extorsionados? Gente que se tiene que cambiar de sus hogares porque han tenido incidentes, han sido amenazados y ya tienen miedo de seguir viviendo donde pasaron toda su vida. En fin, son situaciones muy traumáticas a las que se somete a la sociedad salvadoreña. Y la respuesta está ahí, con un apoyo abrumador a la intervención del ejército y la policía. Un ejército en El Salvador que tiene un entrenamiento contra insurgencia que ha sido un ejército increíblemente brutal que ha asesinado a miles de personas en el pasado. Sin embargo, hoy día, la gente, ante la opción de la indefensión frente a las maras o tener al ejército, le piden al presidente Bukele que traiga al ejército, el ejército está desplegado en las calles y tú ves los niveles de aprobación que él obtiene. Por lo tanto, este es un tema muy profundo, también de un punto de vista sociológico. Y, claro, hay una situación de gran incertidumbre hoy día en El Salvador. ¿Cómo va a culminar esto? Porque ya otros presidentes lo intentaron en el pasado y muchas veces cuando se adoptan estas medidas drásticas, todo muy bien. Las primeras semanas tienen un impacto visible. por ejemplo, en estos momentos ha bajado el número de homicidios en El Salvador, pero ¿cuánto va a durar esto? Ese es el gran signo de interrogante que existe en la sociedad salvadoreña.